Hola amigos de Perú Multimedios, hoy seguimos aprendiendo cómo tener internet gratis en nuestros celulares, operadores como Vitell, Claro, Entel, Movistar. Ah, y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y marcar la campanita, que es lo que necesitamos hoy día. Hoy usaremos HTTP Inyector. ¡Comencemos! Lo primero que tenemos que hacer es irnos al Play Store y descargar la aplicación HTTP Inyector. Yo ya lo tengo descargado, lo tengo por aquí, ya lo he instalado, también ustedes lo harán de la misma forma. Y vamos a la configuración, es muy simple, muy simple. Descargamos y lo tenemos, abrimos el sistema HTTP Inyector. Bueno, lo tenemos ahí. Esperamos que cargue. Está vacío. Es simple para configurar y tener los archivos. Yo les voy a enseñar en la forma más fácil. Con los archivos Edge. Vamos a ir, picamos los tres botoncitos. Donde dice Configuración. Importar Configuración. Voy al almacenamiento externo. Donde tengo, donde he descargado el archivo Edge. Voy ahí. Ahí está, Vitell, 24 de septiembre. Y simplemente lo inyecto en el programa HTTP Inyector. ¡Simple! Estos programitas y estos archivos, los encuentras en YouTube. Hay gente que lo está compartiendo, esos pequeños archivos, que llevan la denominación Edge. Simplemente lo buscas con Edge y por fechas, 24, 25, 27, 1, 1 de octubre. Según lo buscas, según tu fecha. Pero estos archivos solo duran cuatro días, tres días. Lo vas buscando cada tres días, cada dos días. Es un simple archivo que no pesa mucho. Y vamos a ver cómo nos conectamos con el HTTP Inyector. Iniciamos. Cuando dice Iniciar, ya cargado ya nuestro archivo. Que hemos descargado también de YouTube. Iniciamos. Podemos iniciar. Y en la parte superior, observamos que se está conectando. Hay una especie de cubete. Cuando salga la llavecita, eso dice que ya estás conectado. Va a salir una llavecita en la parte superior. ¿Ves? Ya tiene una llavecita. Ya está conectado. Conectado a internet gratis. En los diferentes operadores. Bueno, vamos a ir a ver qué velocidad tiene. Vamos a ir, minimizamos la pantalla. Minimizamos, no podemos salir, sino minimizamos. Simplemente. Iniciamos y vamos a YouTube para ver la velocidad que tiene. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a buscar. A ver, a ver. Vamos por aquí. Ahí está mi página. También. Vamos a buscar los caquitos. Los caquitos. Eso no. Creo que tiene. Buscamos. A ver. Perritos, ya. Perritos graciosos. Perritos. Gra. Graciosos. Graciosos. Ya. Buscamos. Vamos a ver. Qué velocidad tiene. Ahí. Vemos muchos perritos graciosos. Recompilación de perritos graciosos. Cachorros. Ya. Le damos este. Le damos este. Clicamos. Y vemos como carga nuestro video. Está excelente. Excelente. Tiene mucha velocidad. Está bueno. HTP Inyector. Es muy fácil de configurar. Solo descargamos los archivos. Y lo inyectamos en nuestro HTP Inyector. De la manera más fácil. Hasta la próxima amigos. Nos vemos. Y no se olviden de marcar la campanita. Y suscribirse a nuestro canal. Para traerles nuevos métodos. Perú Multimedios. Por YouTube.